Muy buenas tardes mis amigos Saludos a su compa Annie Morales Mi compa Quilberto Mi compa Eddie Mi compadre Esteban El grupo novato O algo así Faltó mi compa Junior Pero pues Ni veo Aleva esta ahorita En homenaje a mi compadre El Camacho Que en paz alcance el viejón Échale Y nací en el agua caliente Después vine a Culiacán Ahí me metí en el ambiente Buscando billetes para progresar Se me empezó a haber dinero Los ángeles trafiquen Pero nunca falta el perro Que mirando el hueso No quiera moreder Que querían un secuestro exprés Con mis hijas de René A mi familia hay un precio No vendrá un pendejo A quererlo poner Deseaba estar yo también Pa' podermelos comer Lo que me tenían respeto Sabían que complejito No me iban a poder Échale No tardé en pagar con ellos Esa deuda fui a cobrar De que de una vez al cuello Por el bravo ese perro Lo voy a amarrar Llegué tumbando la puerta El agua clara no está Ya me tenían la respuesta El cuatro en la mesa Me vine a topar El canema viene y se va También se escucha por ahí Si ese R15 descansa Nadie de la padrita se puede escapar El canema viene y se va También se escucha por ahí Si ese R15 descansa Nadie de la padrita se puede escapar Aguidoro Muy buenas tardes mis amigos Somos los compas de Grupo Novato Y esto es Línea Sogni Live Sessions Si quieren ver más videos como este Suscríbanse al canal Nadie